¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos y hoy gente, vámonos con la parte número 5 de la guía de Pokémon Escarlata. Lo estamos jugando en la plataforma de Nintendo Switch y bueno, pues en la parte de hoy vamos a continuar. Estamos aquí en el instituto, en el colegio, en la academia, como lo queréis llamar. ¿Qué tenemos que hacer? Os preguntaréis, o bueno, ¿qué es lo que hicimos? Un poquito así resumido la parte anterior. Pues en la parte anterior llegamos por fin a la academia, llegamos a Ciudad Meseta, ¿vale? Atravesamos Puebla Taifor, toda esta zona de aquí de, bueno, de rutas, ¿no? No sé, no tiene nombre esto como tal o si será, ¿no? No, no tiene, simplemente todo esto es el pueblo, ¿vale? Es curioso, ¿vale? Porque realmente es un juego un poquito peculiar ya que te puedes mover libremente, no tienes que ir por un camino estipulado, ¿vale? Puedes ir por donde tú quieras. Ya a la zona del farmeo y leveleo, ya eso va a tu cuenta. Así que bueno, nos encontramos en la academia naranja y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a hablar aquí. ¿Quieres asistir a alguna clase? Estaría bien. Fíjate, yo pidiendo ir a clase, o sea... Buenos días, Ferevolution, ¿a qué clase quieres asistir? No, entonces no, espérate, no, 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 yo no quiero ir a ninguna clase, yo quiero, tengo que ir a... ¿A dónde tenemos que ir? Buena pregunta, tío. O sea, es que ni lo sé. ¿Y esto? ¿A dónde quieres ir? Ah, vale, esto sí, ¿ves? Vale, vamos a ir a la sala de profesores, que es donde podemos ir a... Eh, para continuar, ¿no? La sala de profesores sirve como punto de reunión para todos ellos. Venga, vámonos, vámonos para la sala de profesores, al claustro. A ver a quién aprueban y a quién suspenden. A mí me suspenden, seguro. ¡Coño! ¿Cuánto profesor junto, tío? Y cada cual el peinado más raro, ¿sabes? Este colegio es de Podemos. ¿Esto es una chica o es un chico? Diría que es una chica, ¿no? Muy bien, campeona vencía, te dejo que te encargues tú, entonces. No tenía ni que pedírmelo, qué emocionante. Espero que todo vaya bien, hasta luego. Ah, disculpa. ¿Pero quién es? ¿Es un hombre o es una mujer? Es que, joder. ¡Anda for Evolution! Vale, bien, hemos acertado con la voz. ¿Quién era esa mujer? Ahora dice, no, es un hombre. ¿Te ha picado la curiosidad, eh? Pues es nada más y nada menos que la Super. ¿La Super? ¿Qué Super? El de Gran Hermano, que el de la voz. El de... A las habitaciones. Además de una presencia imponente de rocha, fuerza y clase. Ojalá pudiera ser como ella. O mejor dicho, cualquier entrenador querría ser como ella. A lo mejor es la... Mega campeona, no lo sé. Por cierto, ¿recuerdas lo que te he preguntado antes en clase? Ah, lo de completar la Pokédex. Cierto, ya no me acordaba. Has dicho que tu objetivo consiste en completar la Pokédex, ¿verdad? Me parece estupendo, pero... Pero... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no haces como yo intentas alcanzar el rango de campeón? Hombre, por supuesto. Claro que sí, estaría genial, Mencia Prema. No te lo has pensado dos veces, eh. Déjame al menos que te explique cómo puedes conseguirlo. Eh... Jugando, básicamente. Los campeones no solo entrenamos a nuestros Pokémon. También cautivamos al público con los combatazos que nos marcamos. ¡Guau! ¡Qué bien! Somos la flor y nata de los combates Pokémon. Así te lo digo. Oh, madre mía. Y claro, tú estás aquí estudiando. Claro que sí. Por eso eres campeona. Si logras demostrar tu fuerza en la Liga Pokémon, serás un campeón con todas las de la ley. Para obtener este rango no basta con asistir en las clases. Tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon. Ahí está. Ya estamos haciendo pellas. Y acerta con sus medallas. Y por si eso fuera poco, después tienes que presentarte a una prueba aún más chunga. El examen de campeonato. ¡Oh! Más conocido como en otros juegos de la Liga Pokémon, ¿no? Eso sí. Si logras aprobarlo, te sentirás como un auténtico campeón. Porque es lo que serás. Es una distinción que te da muchísimo caché, te lo aseguro. El sueño de todo entrenador. Ya sé que está mal echarse flores, pero... Yo logré el rango de campeona durante mi anterior búsqueda del tesoro. ¡Oh! ¿Y qué pasa? ¿Que ya te han desterrado o qué, hermana? Ah, a lo mejor no sabes de qué va esto del tesoro, pero te lo explicarán dentro de poco. Mira, un riolu, tío. Es un proyecto muy, pero que muy especial. La anterior se celebró al poco de iniciar el curso. Saldremos de aventuras fuera de la academia y podremos aprender mucho por nuestra cuenta. Además de pasarlo en grande. Un Erasmus, ¿no? Unas prácticas. A ver a qué caigo. Puede que esa experiencia en sí que vivía... Perdón. En sí que viví yo fuese el verdadero tesoro. En plan metáfora y tal. ¡Oh! Ahora se nos pone melancólica. Bueno, fijo que guiarte me ayuda a mejorar. A mí también, Ferevolution. Voy a registrar en tu aplicación mapa dónde están todos los gimnasios, por si las moscas. ¡Ojo! Joder, cómo mola su móvil, ¿eh? La funda esa sí que está guapa en color negro. Vale, gente. Pues aquí veis, se han marcado las ubicaciones de los gimnasios Pokémon en el mapa. Vale. Bueno, ahora cuando acabemos esta charla os lo explico, ¿vale? Travesión de la victoria. ¡Tanananá! Piénsatelo bien. Que me piense el qué. Joder, algo tendré que hacer, ¿no? ¿Premam? Vale, aquí hay mucho, profesor. Ding dong dong ding. ¿Qué pacho? A dormir. Se ruega al estudiante Ferevolution que acuda de inmediato al despacho del director. Ya me han pillado masturbándome en los baños. Repito. Se ruega al estudiante Ferevolution que acuda de inmediato al despacho del director. Mercadona, Mercadona. Al despacho, pero... Ah, bueno, claro. Esta es la sala de profesores. Vale, pues... ¿A dónde quieres ir? Ah, mira, solo me dejáis ir aquí. Bueno, bueno, bueno. Despacho del director. Clavel, aquí se encuentran... Eso es criterio, su equipo de investigación. Venga, vamos. Igual nos quiere poner contra la pared. Y este es el ritual de iniciación. Si no, no perteneces a la academia. Y me quita toda la ropa, ¿te imaginas? Me pone así encima de la mesa. Coño, vaya mesa, tú. La mamma que lo parió. Es un poco autista también, ¿no? El director. Muchas gracias por venir, Ferevolution. ¿Qué te parece la Academia Naranja? Espero que tu primera impresión haya sido favorable. Hombre, realmente tampoco te dirás que he visto mucho, hermano. Venga, pero vamos a hacerle la pelota. Hay que aprobar. No sabes cómo me alegra oír eso. Habrá que aprobar. Bueno, te estarás preguntando por qué te he llamado pre-megafonía para que vinieses aquí. Ah, que eras tú el que hablabas. En lugar de comentártelo antes en el comedor. Pues venga, desembucha. Joder, pedazo tele de plasma, tío. Seguro que ahí ven a los baños de las chicas. Resulta que una buena amiga mía tiene que pedirte algo de vital importancia. Otro favor más, tío. Madre de Dios. Este ya está atónito, eh. Ya dice, otro más, tío. Oh, me temo que no es una reunión presencial. Ahora mismo la llamo, descuida. Ah, por videoconferencia. Qué guapo. El teletrabajo ha llegado para quedarse. Ahora va y es nuestra madre. ¿Te imaginas? La tienes secuestrada. ¿Y esto? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Hola, Ferboluta. Es un placer conocerte. Me llamo Alvora y me dedico a estudiar a los Pokémon desde las profundidades del foso de Paldea. O lo que es lo mismo, el Área Cero. ¿Un puto foso? ¿En serio estás ahí dentro? Joder. Qué mal rollo, tío. Alvora es una profesora Pokémon excelente. De hecho, se graduó en esta misma Academia. Voy a serte franca e ir directa al grano. Revolutión, número de matrícula... ¡Eh, eh, eh! La matrícula de mi coche, ¿no? Te acompaña un extraño Pokémon llamado Coraidon, ¿verdad? Coño, pues sí, ¿cómo lo sabes? Agradezco tu sinceridad. Joder, aquí me tienen más vigilado tú que de lo que nos pensábamos, ¿eh? No es mi intención acusarte de nada, que conste al contrario. Necesito tu ayuda. Pues, ¿me ayudas? ¿Por qué? ¡Coño! El Coraidon. La mamá que lo parió. Ahora se vuelve loco y se carga todo el colegio. Cuánto tiempo sin vernos, ¿eh? Qué alivio saber que te encuentras bien. Anda. Ahí está. Verá, resulta que Coraidon estaba a mi cargo. Y se te escapó. Supongo que un chico llamado Damián te dio una Pokémon para él, ¿verdad? Antes era mía. Ahora mismo, por desgracia, no estoy en condiciones de cuidarlo como es debido. Por eso me congratularía que te hicieras cargo de Coraidon en mi lugar. ¿Me harías ese favor? Hombre, ya lo hemos llevado un buen rato, así que ¿por qué no? Venga. Si te digo que no, me vas a decir que lo haga, así que... No sabes lo mucho que significa para mí oír eso. Es un marrón llevar este Pokémon, ¿o qué pasa? El pobre se encuentra demasiado débil para combatir en condiciones. Aunque siga siendo capaz de adoptar la forma amantura, estos... Esta solo es séptima para desplazarse. Es probable que pase bastante tiempo antes de que logre recuperar toda su fuerza. Si no te importa, me gustaría registrar mi número de teléfono en tu Smart Ratton. Joder, aquí vais todas al grano, ¿eh? Ojalá fuesen la vida real así de fácil, tío. Y así, ¿no? Lo pones así delante de un televisor y se desregistra, claro que sí. Así poderé contactar contigo periódicamente para comprobar cómo marchan las cosas. Claro, claro. Este me es ver. Venga. Cuídate, Alboran. Alboran, ¿eh? Ojo. Mira, Alcoraidon. ¿Es posible que este Pokémon provenga del Área Cero? Pero es que no sé ni lo que es un Área Cero, compañero, que no lo tengo ni idea. Alboran, no me digas que... Joder, en este... Esto es como el internado, tío, como la serie esta, ¿sabes? Aquí pasan cosas, se cargan a gente por las noches. Mal rollo, tío. Por lo visto, la profesora te ha encomendado una tarea harto importante. Claro, se lo dan al que llega de clase. Toma, el marrón, al alumno nuevo. Sobra decir que cuentas con todo mi apoyo y el de la academia. Espero que disfrutes de tu vida estudiantil junto a Coraidon, pues ahora está a tu cargo. Disculpad, gente, por... Se me abre la boca, ¿vale? Estoy después de comer y tengo un sueño que flipas. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos ya o qué pasa? Nos vamos, ¿no? No, no, no nos vamos. No nos vamos nunca. Con permiso. Coño, todas las pocavales que hay ahí. Esto no me suena a mí al despacho de director. Esto es la sala de profesores también. Ah, pero boletín, ahí estás. ¿Qué gamberrada has hecho ya para terminar en el despacho del director el primer día de clase? Tranqui, es broma. Ahora te digo, no, no, es que de verdad que me he pegado con alguien. Te estaba buscando porque Zinio... Ah, vale, es el tutor, Zinio. Me ha pedido que te acompañe a la residencia de estudiantes. Tendrás ganas de ver tu nueva habitación, ¿no? Pues venga, vamos allá. ¿En serio? ¿Tu habitación? Tu habitación es la residencia de estudiantes de la academia. Es como tu segundo hogar. ¿En serio, tío? ¿Me vais a llevar a mi habitación? Tío, si tengo mi casa a... 10, 15 minutos andando, tío. Quiero dormir en mi casa. Coño, vaya pedazo casa. ¡Hola! ¡Pedazo de habitación! ¿Qué es esto? ¡Tatatachán! Te presento a tu nueva habitación. Mola, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Que lo digo como si lo hubiera decorado yo algo, pero en realidad es la primera vez que la ve, igual que tú. Joder, pues... Improvisas muy bien. No, la cama al lado de la ventana, no. En verano mucho calor y en invierno mucho frío. La cama la muevo de ahí. Por cierto, tienes que estar para el arrastre, ¿no? Con este primer día te he movido a Castanidama y dice... ¿Quieres que te haga un masaje? Y digo, ¿cómo? Yo creo que estás deseando meterte en la cama conmigo. Bueno, tus Pokémon y tú necesitas descansar y reponer. Fuerzas nada, como una cabezadita. Vale, eso es como un centro Pokémon, vaya. Descansa bien, que mañana te voy a freír a combate si quieres que me lo pongas difícil. Oh, yo creo que me frías a otras cosas, Mencía, Prema. No te vayas de la habitación, hermana. Y tenemos hasta una puta cocina, tío. O sea, un niño que no sabrá hacerse ni un bocadillo, ¿en serio? ¿Me lo estás comentando, en serio? Vale, ¿y ahora qué hacemos aquí? ¿Dormimos o qué? La aventura escolar está a punto de comenzar. ¿Quieres irte a dormir? Habrá que irse a dormir, ¿no? Vamos a dormir, Premo. ¿Por qué no? Dormir siempre es bien, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo me dormiría, pero no, estoy grabando. Cuando quisiste darte cuenta, ya llevabas varios días estudiando en la Academia Naranja. Joder, si... Hoy comienza una nueva aventura. O sea, si los días pasasen así de rápidos, tío, no sé, sería la leche, ¿no? Bueno, un parte, más o menos. Joder, hermano. Joder, joder. Venga, vale. ¿Y ahora qué? Ding, dong, dang, ding, 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 ding. Como en la mili, a despertarnos con cubos de agua fríos. Estimados alumnos, es un placer para mí anunciar que hoy da comienzo el proyecto extracurricular. La explicación tendrá lugar en el área recreativa. El alumnado debe dirigirse a ella sin demora. Área recreativa. Cada vez nombran una zona nueva diferente. O sea, llevamos aquí cinco días y aún no hemos oído hablar de esa zona. Pero bueno, ¿cómo que entras a mi habitación sin decir nada? Por fin, ¿qué ganas tenía? Pam, pam, pam. El proyecto extracurricular es una pasada. Venga, vamos al área recreativa. Ah, me llevas tú, perfecto, ¿no? Ni me ducho, ni me lavo los dientes, ni la cara, ni nada. Pues venga, vámonos. ¡Lad up! ¡Lad up! Vámonos, venga. ¿A dónde quieres ir? Joder, al área recreativa. Si solamente me dejáis un sitio, zona ajardinada donde se imparten las clases de combate y donde los alumnos pueden hacer deporte o relajarse. Esto ya me va gustando más. Las clases de educación física, claro que sí. Venga, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, huele a chapa que flipas, tío. Esto es mucho bla, bla, bla. Gracias a todos por venir. Voy a explicar en qué va a consistir el proyecto extracurricular que debéis realizar. El tema será la búsqueda del tesoro. Como todos los años, ¿no? Por lo que me ha contado Mencía, vaya. Quiero que recorréis la región en busca de vuestro propio tesoro. Muy fácil. ¿Hasta ahora estudiando en la academia habéis adquirido todo tipo de conocimientos, verdad? Sí, 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 claro, claro. Ojalá ir a clase se pasase así. Pues bien, ha llegado la hora de que salgáis al mundo exterior y ampliéis vuestros horizontes. Valdea es una región rebosante de naturaleza y cultura. Constituye el hogar de diversos Pokémon. Joder, un fucking Tropius. Por no hablar de toda la gente que habita en ella. Mira, un maldito Golduck. ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencias viviréis? Quiero que cada uno de vosotros os llevéis de aventura a vuestros Pokémon. Que caminéis junto a ellos. Oh, que aprendáis con ellos. Y que vuestros sentimientos se unan a los suyos. Joder, me vas a hacer llorar, tío. Ese es el tesoro que quiero que encontréis y traigáis de vuelta. Ah, o sea, que es una metáfora. Vale. Mi objetivo es que este proyecto sirva para crecer y madurar. O sea, que me puedo meter en mi casa y estar jugando a la play todo el día, ¿no? Estaré aguardando ansioso vuestro regreso. O sea, aquí hay gente rollo de que tienen 6 años y gente que tiene 20. Así que en marcha y buen viaje. Vale, se van tanto los de infantil como los de bachillerato, ¿vale? Para que nos hagamos una idea todos. Aquí en España lo que es. También me mola, me mola. Pero tío, dejarme irme ya, en serio. Me estáis dando mucho la turra, tío. No me dejáis respirar. Ey, coño, y este Pokémon es nuevo, ¿no? Este salía en el tráiler. ¡A explorar, se ha dicho! Qué guapo, ¿no? ¡Vamos, Ziziclar, en marcha! ¡Qué cojones, tío! ¿Qué coño? ¿Qué coño? Id con cuidado y recordad que el acceso al foso de paldea está terminantemente prohibido. El foso de paldea. ¡Wow! El foso, no sabemos lo que es el foso. Venga, Ferevolution. Pero si no me habéis dicho absolutamente nada de dónde tengo que ir y lo que tengo que hacer. ¡Pama! ¡Socorro! ¡Eh, ese Pokémon! ¡Ah, coño, que no es un Pokémon! Vale. Espero que todos hayan oído mi advertencia. Por unos estudiantes tan entusiasmados es difícil no preocuparse. Vale, pues ahora sí, gente. Comienza por fin nuestras hondanzas, nuestras aventuras. Por... Joder, qué mal río da el Shidak. Estoy siguiendo a ti. ¡Eh, por paldea! Vale. Lo que os quería explicar, ¿vale? Vamos a ver. Digo mucho. Vale, vale, lo sé. Vale, 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 vale. A ver. Ah, mira, perfil, a ver. Anda, mira, datos de aventura. Recetas conseguidas, cero. Pokédex de paldea. Seis atrapados. Diecinueve vistos. Pokémon variocolor enfrentados. Los Shiny. Ninguno. Recetas conseguidas, cinco. Tiempo jugado. Llevamos... Mentira, no llevamos cinco horas. Lo que pasa es que muchas veces me pongo a hacer cosas y se queda la Switch encendida. Y por eso pasa eso, ¿vale? Ver la otra cara. Nombre. Ah, mira, aquí aparece mi equipo, ¿vale? El nombre. Matriculación. Ah, nos hemos matriculado ayer. El 25 del 12. Navidad. Fum, fum, fum. Bonito día. Efecto de las medallas. Te obedecen todos los Pokémon hasta nivel 20 que captures. Bueno, vale. Pequeños datos. Vale, no, 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 no. Pero lo que yo quería ver. Ok. Bien, gente. Ahora... Ahora podemos ir a cualquier zona del juego. Cuando digo cualquier zona, es cualquier zona. Imagino, intuyo que esta no, ¿vale? Esto, bueno, esto que aparece aquí... Creo que es como la zona cero, ¿no? O no, espera, a ver. Vale, bueno, esto es el foso de Paldea. No es la zona cero en sí. Al menos, eso creo. Es por así decirlo. O bueno, igual, si esto es el foso, ¿vale? Aquí no podemos acceder. Pero a las demás zonas podemos ir. O sea, podemos ir aquí al desierto este, a la ciudad esta, al pueblo este, a Sierra Napada, al área 2, a Ciudad Leudal. ¿Vale? Podemos ir a mil zonas. Lo que pasa, ¿vale? Que, bueno, mirando por internet y demás, te dicen más o menos un recorrido más o menos recomendado. Ya que... Si nosotros, voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, a Pueblo Altamía, ¿vale? Aquí a lo mejor, imaginaos, hay un líder del gimnasio. Pues bien, en este líder del gimnasio ya va a tener unos Pokémon con un nivel estipulado. A lo mejor, imaginaos, me lo invento, nivel 20, ¿vale? A lo mejor, si venimos a Pueblo Pirotín, hay una líder del gimnasio que tiene los Pokémon rollo al nivel 15. ¿Vale? Entonces, si venimos aquí primero, lo vamos a tener más complicado porque estos Pokémon no van a variar. O sea, las medallas se pueden conseguir en el orden en el que queramos, pero los líderes del gimnasio ya tienen un nivel fijado desde el primer momento. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo, bueno, yo me he estado informando y más o menos voy a hacer un recorrido. Porque ya sabéis que en los anteriores juegos, pues evidentemente era un recorrido guiado en el que, pues, te ibas encontrando primero esa medalla. O sea, esa ciudad, luego la siguiente, luego la otra, la otra y así, ¿vale? Quitando un Pokémon Platino, que realmente creo que podías conseguir una medalla o dos antes que otra, pero realmente todos los juegos han sido siempre en orden, ¿vale? O sea, nunca has podido enfrentarte al cuarto líder del gimnasio sin antes al primero. Pero en este juego, sí, en este juego nos podemos enfrentar primero al último, luego al segundo, luego al tercero. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser como los juegos originales. Vamos a ir en el orden, ¿vale? En el orden que se supone que se debería de hacer para que nos sea más fácil el recorrido. Bueno, también deciros, a ver un momento. Ah, vale, esto es para volver a donde estoy yo, ok. También deciros que aparte de los desafíos, ¿vale? Esto lo tengo por aquí apuntado. Además de los desafíos de gimnasio, ¿vale? Tenemos que esto sería la travesía de la victoria. Tendríamos otro tipo de desafío que se llamaría senda legendaria, ¿vale? Que es como enfrentarnos a cinco Pokémon, creo que son cinco Pokémon dominantes, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, son cinco Pokémon dominantes, ¿vale? Que también nos tendremos que enfrentar para desbloquear otras cosas. Así como a completar eso de la vía Stardust que nos salió en la parte anterior. Os acordáis cuando me llamaron al móvil, ¿vale? Que decía para detener los planes del Team Star. Entonces, son como tres historias alternativas que nos dan la libertad, por así decirlo, de poder hacer lo que queramos, como lo queramos hacer. Puede ser mezclado. Dentro de tanto la senda legendaria esa como la vía Stardust, también, ¿vale? También llevan un orden. Pero bueno, lo que yo me quiero centrar principalmente ahora, si se puede, es en hacer todas las medallas de gimnasio, ¿vale? Primero hacer todo lo de la senda de la victoria. Esto que es lo típica historia de juego de Pokémon, de completar las ocho medallas, Liga Pokémon y Campeón, ¿vale? Luego haremos seguramente ya lo del tema de, a lo mejor, la vía Stardust, que es lo del tema del Team Star, ¿vale? Y luego haremos lo de la senda de los legendarios, que es capturar a los Pokémon dominantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, mucha información, ¿vale? De una, igual hay gente que dirá, ¿qué cojones estás hablando? Yo también me estoy leando un poco. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir avanzando poco a poco, pero eso sí, vamos a ir enfocándonos primero en conseguir las ocho medallas de gimnasio, ¿vale? Entonces, nada, lo primero que vamos a hacer, que lo tengo aquí apuntado el orden, ¿vale? Más o menos. Va a ser irnos a la primera zona que tienen líder de gimnasio. Y no es ni más ni menos que esta zona de aquí, Pueblo Pirotín. Para ello tenemos que salir por el oeste de Ciudad Meseta y venir por el Área 2 Sur, ¿vale? Tenemos que atravesar esta zona, ¿vale? Este área. Y ya venirnos a Ciudad Pirotín para conseguir nuestra primera medalla de gimnasio. Entonces, gente, es lo que vamos a hacer, ¿vale? Llevamos 22 minutos, no sé si me va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Obviamente no creo que consiga ya la primera medalla. Vamos ahí, ya digo, con calma. Y nada, a ver, aquí está Mencía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¡Ferevolution, Ferevolution! Joder, si es que no me dejáis respirar, tío. Dejadme vivir, por favor. ¿Qué ganas tenía de que empezase de una vez la búsqueda del tesoro? Pero bueno, sí, realmente, a ver, ¿qué tesoro hay que buscar? Nada, realmente, ¿no? Bueno, yo me he enterado, no hay que buscar nada. Buena pregunta, ven, te cuento más por el camino. Ay, Dios, que no me la despego, tío. Que me quiero ir solo, Mencía, por favor. De verdad, hija. Es el evento estrella de la academia, y aunque se llame así, tiene que tomárselo al pie de la letra. Vamos, que no es necesariamente exista un tesoro físico. Vale, yo lo he entendido. O sea, nos ha dicho que vayamos, que encontremos nuestros sentimientos con los Pokémon y que volvamos. Se trata más bien de recorrer paldea tu aire y vivir todo tipo de experiencias y aventuras. ¡Guau! Puedes afrontar el reto de los gimnasios y dedicarte a ayudar a quien lo necesite. O puede que sí encuentres un tesoro real, vete tú a saber. Aquí cada uno vuelve cuando le sale de la punta del cimbe, ¿vale? La idea es aprender todo lo que no nos enseñan en la academia. Que básicamente no me han enseñado nada, porque han pasado cinco días, literal, por dormir y ya está. Y encima tendremos mil oportunidades de echar combates contra multitud de gente. Será genial. La verdad es que se me ha cerrado lo que no me pidas, combatir. Más te vale combatir contra mí. Pues, si nos vemos por ahí durante la búsqueda del tesoro, ¿eh? Por supuesto. Pero ahora no, déjame respirar. Ahora dice, venga, quiero pelear. Vuestros de la aplicación más me puedes marcar los lugares a los que quieres ir. Ah, eso está interesante. ¿Qué tal si marcas como destino a las ubicaciones de los gimnasios que te registré la otra vez? Ah, pues eso te haría bien, la verdad. Anda, viene Damián. Oye, Mencía, nada de trampas ni favoritismos. Menuda delegada estás hecha. Joder, encima que hasta el ayudo. Y encima va contra mí. Bien, 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 bien. Ah, Damián. Qué bueno eres, Damián. ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? Yo solo le he dado una recomendación. Ya decidirá el mismo qué hacer. Pero Boleto no tiene tiempo de andarse con esas historias de campeones. Lo que en realidad quiere es venirse conmigo a buscar a los Pokémon dominantes y hacerse con un montón de especias, ¿a que sí? Pues... No, 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 no. A mí dejarme en paz. Venga, acompáñame a indagar en sus moradas para buscar las especias ocultas. ¿Especias o especies? Especias es la de la comida, ¿no? Ey, pero ¿de qué va? No le metas esas cosas en la cabeza. Oye, que yo solo le he invitado. Ya decidirá el mismo qué hacer, ¿no? Y llaman por teléfono. ¿A quién le están llamando? ¿A mí? Sí, a mí. Oye, Ferevolution, que te están llamando. Joder, no reconozco ni mi propio tono de llamada. Sí, dígame. Joder, ahora está la del Team Star. Ey, Ferevolution, soy Cassiopeia. Sobre la operación Stardust de la que te había hablado, ¿te acuerdas? El Team Star se compone de cinco escuadrones, cada uno con una base. Me gustaría que fuese sacada una de ellas para derrotar al jefe de cada escuadrón. Seguramente los reclutas irán en masa a intentar pararte los pies, pero yo estaré apoyándote desde la distancia, ¿vale? Te aviso de que los jefes son todos expertos en el tipo de Pokémon que da nombre a su grupo. Pero siendo tú no creo que te suponga ningún problema. Voy a anotarte en el mapa las ubicaciones de las bases, ¿vale? Ah, de lujo. Bien, bien, bien. Me mola. Vale, fijaos. Esto es lo que os decía. Esto sería lo de la vía Stardust, ¿vale? Que esto es como otra historia alternativa a los gimnasios y a lo de los Pokémon dominantes, ¿vale? Como veis, hay diferentes tipos. Grupo Hada, Grupo Siniestro, Grupo Lucha, Grupo Veneno, Grupo Fuego. Ok. ¿Veis? Ya está, se nos desbloquea también la vía Stardust. Son como tres historias alternativas realmente, ¿vale? Te haré una buena recompensa por cada jefe que derrotes. ¿Y tú quién eres? ¿No sabes que el Team Star es muy peligroso? No metas a Ferevoluten en estos líos. Eso, eso. Además, lo que le apetece es venir a reunir ingredientes conmigo, ¿a que sí? Joder. Lo viste a tirar todos de cada lado, tío. Damián, Mencía, digo yo que Ferevoluten tiene la libertad de decidir qué hacer, ¿no? ¡Hostia! ¿Cómo vas a ver nuestros nombres? Tengo ganas de ver de qué eres capaz, Ferevoluten. Joder, la verdad es que da mal rollete, ¿eh? Bueno, de todas maneras, yo aquí me habéis preocupado, yo no, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? Oye, Ferevoluten, está bien que hayas hecho muchos amigos, pero no te metas en cosas turbias, por favor. Ah, o sea, te da igual que me hayan hackeado el teléfono y que me vaya a enfrentar a los Pokémon. Eh, no hagas amigos turbios. En fin, nada, lo que íbamos, hora de emprender la aventura, tú ya, 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 ya te raptarán, ya. Pienso enfrentarme a todos los entrenadores con los que me tope. Si quiero convertirme en la más fuerte, no habrá mejor tesoro para mí que toda la experiencia que voy a ganar. Claro, claro. Pues, ¿qué más te vale empezar cambiando a los Pokémon? Porque son una mierda los que llevas. Lo primero que haré es ir a los gimnasios y empezar a entrenar a mis nuevos Pokémon. Mira, con esta foto puedes hacer tu unidad de cómo son los edificios. ¿Ese es un gimnasio o qué pasa? Tiene pinta, ¿no? Bueno, bueno, ya me callo, que se supone que debes decidir por ti mismo el camino. Mena, si quieres, es hora de que recorres el mundo a tu aire y hagas lo que te plazca. Ay, sí, dejarme en paz, por favor. No es fácil eso de encontrar tu propio tesoro. ¿Y cuál es el mío? Pues claramente, digo, las especies ocultas faltaría más. Este es malo, hacerme caso. Mi gran objetivo es conseguir esas especies y hacer unos bocadillos para chuparse los dedos. Sí, sí, y una mierda. Y una mierda para ti. Coño, Coraidón. Zúmalo. Oye, ¿y tú para qué sales? Ja, ja, ja. ¿Acaso te he ido a mencionar los bocadillos y no te has podido resistir? A ti no te doy ni las migas. Joder, qué bien, qué bien te llevas, ¿no? Con el Coraidón para ser legendario, tío. Espera, ¿no será que quiere que te montes en el de una vez para ponerse en marcha? Ah, claro, que lo entiendes, ¿no? ¿Cómo montar en Coraidón? No te creo. Pulsa el botón más para montar sobre Coraidón y desplazarte más rápido. ¿En serio? Pulsa el botón B mientras estás sobre él para saltar por encima de obstáculos. Pulsa el botón más de nuevo para desmontar de Coraidón. ¡Wow! A ver, montar en el Pokémon. ¡No me jodas! ¡No me joda! ¡No me joda! ¡Uh, qué guapo, tío, eh! Anda, anda. Tómalo. ¡Anda, míralo! Igualito que un Ciclizar. Con Coraidón podrás llegar hasta el último rincón de la región. Ya verás. Te presentamos a las Pokémon-turas. No sé yo. Si quieres ir a buscar a los Pokémon dominantes que deberías, has de salir por la puerta a este. Yo te recomiendo salir por la puerta a este para ir al primer gimnasio por el lado. Este es muy fácil perderse. Hazme caso. Bueno, ya voy yendo ya. Date pris y no te quedas rezagado. Venga, Damián. Hasta dentro de 20 días, ¿vale? Vamos a ir a por los gimnasios. ¿Qué tal me voy? Los gimnasios me esperan. Nos vemos, Ferevolution. Pero o sea, no lo entiendo. Si ella es campeona, ¿cómo cojones necesita ahora conseguir todos los gimnasios? Vale, la búsqueda del tesoro. Dice, por fin ha comenzado. Ahora sí, Dios mío. Gracias. El proyecto extracurricular de la academia. La búsqueda del tesoro. Explora cada destino a tu ritmo y encuentra nuevos Pokémon mientras buscas tu propio tesoro. Es la idea, compañero. Coño, vaya bugueazo. Usa la aplicación mapa para ver a dónde ir. A ver, 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 a ver. Pero, oh, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, la mamá que me parió. Vale. Ahora sí, ¿vale? Ya lo puedo explicar. Como veis ahí en el mapa, veis que aparece, bueno, un cuadradito rojo, ¿no? Bueno, a la izquierda. Luego azul y verde. Vale, dice Travesía de la Victoria. 0 de 8, que son las 8 maderas del gimnasio, que son los líderes del gimnasio, ¿vale? Luego la vía Stardust, ¿vale? Que son lo del Team Star, ¿vale? Que son los miembros estos de color azul y demás, los que están rodeados de color azul. Y luego la senda legendaria, que son los Pokémon dominantes, que bueno, pues son los que nos ha dicho Damián. ¿Vale? El orden en el que la hagáis da absolutamente igual. ¿Se puede hacer mezclado? Se puede hacer mezclado. Yo, ¿lo vas a hacer mezclado, Fer? No, no lo voy a hacer mezclado. Voy a hacer primero la Travesía de la Victoria. Primero vamos a ir a por todos los líderes del gimnasio, ¿vale? Y después haremos lo de la vía Stardust y después, por último, la senda legendaria. Esto estoy hablando sin saber. O sea, imagino que se podrán completar los 8 líderes del gimnasio sin completar lo otro. Supongo, no lo sé. Espero que sí. El caso, gente, nada. Vamos a ir para allá, ¿vale? Donde nos vamos a ir primero, ya digo, es este de aquí, ¿vale? A ver. ¿Me dejas marcar algo aquí o no? Ah, mira, te lo pone aquí y todo, ¿vale? Perfecto, perfecto. Dice, medalla de gimnasio bicho. Travesía de la Victoria. Gimnasio de Pueblo Pirotín. Afronta al gimnasio de Pueblo Pirotín. Araceli, la tejedora de dulces. Líder del gimnasio de Pueblo Pirotín. Esta pastelera es experta en Pokémon de tipo bicho, en los que se inspira para sus creaciones. ¡Uy! Disculpa, gente. Es ideal como primera líder a la que enfrentarse, ¿vale? Te lo va poniendo y todo ahí. Al luchar deja entrever su lado agresivo. Vale, o sea, también te van dando los propios consejos. Bien, pues vamos a marcar el destino ahí porque es a donde vamos a ir, ¿vale? ¿Esto qué es esto, tío? Esto de un puño realmente no sé lo que es. Y esto tampoco. Pero bueno, lo iremos descubriendo. Vale, pues, gente. Como veis, luego aquí hay más líderes de gimnasio. A ver. Ah, no. Esto es del Team Star. Las de gimnasio están aquí. Vale, ¿veis? Esto, por ejemplo, te dice. Es difícil prepararse para ser particular examen de gimnasio. Porque, como veis, no es recomendable ir a por ella ya. Ya que va a tener un nivel superior al nuestro. Por lo tanto, vamos a hacerlo en una especie de orden recomendado. Y el primero va a ser ir aquí a Pueblo Pirotín a por Araceli, ¿vale? Así que nada, gente. Nos movemos ya. Que estaréis ansiosos al igual que yo de movernos. Así que nos vamos. La mamá que me parió. Vamos en un Coraidon ya, tío. Mamma mía. Mamma mía, tío. Mamma mía. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? ¿No, verdad? ¿O sí? Al momento voy a abrir el mapa porque estoy un poquito perdido. Bueno, sí y no. Es por aquí realmente, ¿no? No. No, por aquí no podemos. Mira, con el B saltamos. Qué bueno, ¿no? Es por aquí. Vale. Pues sí, vamos a ir por aquí, evidentemente. Ya que, como digo, vamos a ir al primer gimnasio, ¿vale? Al primer pueblo. Llevamos 33 minutos. Obviamente no me va a dar tiempo a ver todo. Así que... No, y más si encima me interrumpen, tío. Es que de verdad... Otra vez me llamáis por teléfono, en serio. Es Mencía. Hola, hola, soy Mencía. Quiero que sigamos en contacto por teléfono, ¿vale? Seguro que has decidido salir hacia el oeste de la academia. No me cabe duda. Claro, claro. Si sigues por ahí, Pueblo Pirotín te queda muy cerca. Allí está el gimnasio de tipo bicho. Deberías ir a retar a la líder. Yo creo que ganarías sin problema. Así que mucho ánimo. Ya me contarás. Hasta luego. Venga, adiós, Mencía. A mí si me pasas una foto tuya en bikini, sí, sí. No, no, no me llames, hija. Vale. ¿Y ahora qué? Salimos, ¿vale? Salimos de aventuras, gente. Salimos. ¡Oh, my God! Ahora sí, vale. Ya estamos, gente. A ver dónde nos encontramos. No, la Pokédex. No, quería abrir. Quería abrir el mapa. Vale. Esto es el área 2 sur. ¿Vale? Pues nada, vamos a avanzar hasta llegar a Pueblo Pirotín. Vale, vamos a, bueno, explorar un poquito entre tanto estas, esta ruta un poquito. Pero ya digo, muy brevemente porque quiero llegar a, al Pueblo Pirotín este. Vamos a montarnos en el Coraidon ya que vamos a ir bastante más rápido. Una Pokébol en serio, tío. Al ir en el Coraidon vamos a ir mucho más deprisa. Un Eter me sirve. Ya digo, todo esto poco a poco lo iremos viendo. Luego más adelante, con calma y demás. Oh, una señora en un picnic. ¡Wow! Aquí no sé si salía el Pokémon nuevo que quería ver. Aquí hay una valla, ¿verdad? Vaya Perashy. Para descongelarse. Anda, míralo. Míralo, wey. Esto es para un combate, ¿verdad? Vamos a pelear, me parece bien. ¡Qué cabeza la mía! Una peleita para subir de nivel a mis Pokés. Me he olvidado de comprar los ingredientes. A ver si con un combate puedo saciar el apetito. Con un combate o con otras cosas, nena. La estudiante Lola te desafía. Vengámonos para allá. Siempre pensando lo mismo, coño. Joder, vaya parada de frames. Hay un Scatterbook. Vale, tipo bicho. Nos viene de locos. De locos. Puedo teracristalizar. Lo que pasa es que no creo que merezca la pena, la verdad. Para este pequeño combate, además. Hay que volver a curar para que vuelva a teracristalizar. Así que nos vamos a reservar de momento. Llevamos 35 minutitos. Vamos a estar unos 5 minutillos más. Y la vamos a ir dejando por aquí. Vale, Driflun. Es tipo fantasma volador. Podemos ir con Paumi y así lo probamos. Porque fantasma volador con el eléctrico le podemos pegar bien duro, amigo. Y bueno, Araceli, la primera líder de gimnasio de tipo bicho. Le podemos pegar con fuego, ¿vale? Con volador. Con roca. Y ya. Creo, ¿verdad? No, con algo más. No me jodas, no. Creo que ya. Vamos a meter un Carga, ¿vale? Para que el próximo ataque haga más pupita. A ver que nos pegan. Impresionar, vale. Me puede hacer retroceder, pero bueno. Lo bueno es que soy yo más rápido. Uy, lo hemos paralizado. Ahora de locos. De lujo. Ahí está haciendo... Haciendo su función. La habilidad, ¿no? Del Paumi. Y pum. Pega, pega, pega durito el Paumi, ¿eh? Bien. Sigue paralizado. No se puede mover. Así me gusta mi... Vale, Impactrueno. Pum, 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 pum. Vale, perfecto. Y de locos. Bien. Fue Coco sube al nivel 14. Pues anda que... Anda que, que... Que, que de que... Nos volvemos a montar en el Coraidon. Joder, pero que podamos llevar ya al puto legendario. Me parece una... Una sobrada que flipas, tío. Un Marrip. Espérate que aquí hay un objeto. Tío, Marrip. O sea, ¿me dejas subir? No, no me dejas. Tres Pokeball. Mira, ni tan mal. Tío, no me quiero enfrentar a él. No me quiero enfrentar a él. Pero es que aquí hay un objeto oculto. Y aquí hay otro. Una valla Tania, ¿vale? Para curar... El este, el... El dormir y la valla Cereza. Para curar el... ¿Cómo que no puedo montar en Coraidon? Amigo, ahora sí. ¡Ey! Es que esto, fijaos. Es que... Las rutas son gigantes, gente. O sea... Fijaos, ¿eh? Vaya Kakik para librarme de la confusión. Vale, esta me sirve, en verdad. Ni tan mal. ¿Otra más? Son vallas, ¿no? Vallas Afre para... Quitar las quemaduras. Otro éter por ahí. Más objetillos por aquí. Vamos a ir limpiando un poquito la zona. Vaya Cereza. Otro éter. Venga, a ver éters. Es que fijaos la de objetos que hay, ¿eh? Tío, pero los objetos son un poquito mierda, ¿no? Bueno, unas super pociones. Eso ya no está tan mal. Guau, es que esto es enorme, tío. Es que esto es gigantesco, bro. Fijaos cómo mola, ¿eh? Un antiparalizador. Otra valla Cereza. Aquí os hará el pueblo. Lo que pasa es que, bueno, no nos va a dar tiempo a llegar a él, ¿vale? Porque llevamos ya casi 40 minutillos. Pero vamos a limpiar un poquito más. Es una patada baja. Cuanto más pesa, más... Más daño hacemos. No podemos correr más. Con el Coraidon este. Vamos a hacer un último combate, ¿vale? Aquí en la ruta y lo vamos a dejar. Que yo creo que está bien por hoy. Las vidas no lo habías de paldea, pues. No sé de qué me hablas, compatrueno. Joder, si hay objetos, tío. Es que me he dejado un montón de cosas también, ¿eh? Lo que pasa es que, como veis, ya digo. Son objetos bastante... EFS. Pero bueno. Venga, vamos a pelear contra él. Vamos a pillar este objeto antes de nada. Y ya. Aunque se alargue un pelín más de los 40 minutos, no pasa absolutamente nada. Venga, vamos a pelear, compañero. ¿Quieres que te diga dónde se encuentran las 10 maravillas de paldea? Pues bueno, estaría bien, ¿no? ¿Por qué no? Empresario Frumen, tío. Uh, nos saca al Whopper de paldea. Mamá, mamá. La mamá, mamá. La mamá que me parió. Veneno, tierra. Veneno, tierra. Hay que quitar a Fuecoco ya. Veneno, tierra. Podemos meter a... A Wiglet, en verdad. Vamos a meter a Wiglet. Porque es tierra, ¿vale? Porque si le meto yo a mi Whopper puede ser un poquito perjudical. Así que vamos a... Vamos a meter, sí. Es por el lodo. Me baja la precis... No, perdón, la velocidad. Cierto, cierto. Me baja la velocidad. Vamos a ir con... Con pistola de agua. Venga, vamos con pistola de agua. Sigo siendo más rápido. Tiene absurde agua aquí, cabrón. Ese no me la esperaba, ¿eh? Uh, la mamá que lo parió. Pues... Estamos jodidos. Vamos a ir con bofetón lodo, pues. Para bajar la precisión. Aunque no le quite mucho. Bueno, no está mal. Y cabrón, tiene a absorber agua, ¿eh? Pues muy buena habilidad, ¿eh? Hola, veneno. La madre que te parió. Hay que cambiar, hay que cambiar. Hay que cambiar ya. ¿A quién metemos, tío? Ah, este tiene a absorber agua. Yo punto tóxico. Hombre, pues el absorber agua no está ni tan mal. Porque así pierde una debilidad, ¿me entiendes? Voy a meter a... Uf. Meto al whopper. Voy a meter a whopper. Aunque como me meta un ataque de tierra, estamos jodidos también, ¿eh? Mucho ojo, ¿eh? Vale, me la caja. La pregunta es, ¿yo seré más rápido que él? Yo diría que sí. Disparo de lodo. Bien, somos más rápidos. Vale, bien. Ahí está whopper. Enorme whopper. Grandioso. Grandioso. Esta perspectiva no la había visto nunca. Ah, 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 ah. Vale, pues... Oye, ha estado el combate chunguete. Vamos un momento a curar al Wiglet, ¿vale? Y lo vamos a ir dejando por aquí. Perfecto. Vale, gente. Pues nada, vamos a guardar la partida. La verdad es que ya... Ya ha pintado otra cosa el juego, ¿vale? Ya parece que nos han dejado más... Más libertad, ¿no? Más libres en este juego. Así que nada, la próxima parte llegaremos al pueblo este. A... No me acuerdo ahora mismo el nombre del pueblo, pero bueno. A... A Time For? O al... No me acuerdo, la verdad. Y nos enfrentaremos a la primera líder del gimnasio. O eso espero hacer, ¿vale? En el próximo vídeo. Así que nada. Si os ha gustado, ya sabéis. Manita arriba. Comentarme que os ha parecido el vídeo. No olvidéis de suscribiros. Activar campanita. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!